Los precios que publica la Comisión Reguladora de Energía para la venta del litro de combustible en el estado para este viernes serán los siguientes. En los municipios de Corregidora, Ezequiel Montes, Colón, El Marqués, Cadereyta, Pedro Escobedo, Querétaro, Huimilpan, Pequisquiapan y San Juan del Río, el litro de gasolina magna valdrá 15 pesos con 94 centavos. La gasolina mayor a los 92 octanos tendrá un monto de 17 pesos con 64 centavos y el diésel 16 pesos con 86 centavos. Para Jalpan de Serra, Pinal de Amoles, Tolimán, San Joaquín, Arroyo Seco, Amearco de Bonfil y Peña Miller, el litro de gasolina de menor octanaje se hallará a 16 pesos con 30 centavos, el litro de Premium en 18 pesos con 1 centavo y el diésel en 17 pesos con 26 centavos. Para concluir, en el municipio de Landa de Matamoros, lugar en donde el combustible tiene el menor precio en el estado, el litro de gasolina comúnmente llamada verde se encontrará en 15 pesos con 55 centavos, el litro de gasolina conocida como roja en 17 pesos con 30 centavos y el diésel a 16 pesos con 51 centavos. Diariamente, la Comisión Reguladora de Energía proveerá los precios de las gasolinas Magna Premium y del diésel a través de su sitio oficial. Usted puede consultar los precios del combustible en www.go.mx-cre o puede bajar la aplicación en su dispositivo móvil.